Vas a empezar con las runas de mi fortuna DC, ¿vale? Estas son las más utilizadas, que son brujería, cometa arcano, banda de mana, celeridad y piro láser, y precisión, triunfo y golpe de gracia, y luego evidentemente, pues, flash y genial. Eh, sarte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con mi fortuna DC, vamos a ver qué tal, chicos. Os dejo las runas en la descripción, como siempre. Mira, suena cómo huele el culo. Dí que sí, Mar. ¿Cómo? Y, pues, nada, estamos aquí jugando con Mar y con todos estos. Hola. Hola. Vamos a ver qué tal. Gracias por la suscripción, Juan. Y gracias por el pulo también, Alex. Aunque creo que te lo dije antes. Está bastante guapa la skin esta en mi fortuna, siempre me ha gustado. Vamos ya para abajo, que si no pierdo minions luego. Nos toca en bot contra Kalista y Brand, ¿no? O Brand Mami. No, Mami. Ah, y... Maokai, ¿no? Sí, Maokai. Sí, porque Queen va en top. No, gato, gato. ¿Cómo odio los bichos estos? Déjame. Parece que no, pero sí jode, eh. Iba a hacer el básico Q. Pero es que no me ha matado a mi no cura Q, la verdad. Toma, básico. ¡Oh, qué hostia le he dado! Ya sabéis, chicos, que... La pasiva de mis fortuna, el primer ataque que dais a un enemigo nuevo. Ah, no le di. Hace más daño, ¿vale? ¿Veis? Sale el corazón y de aquí, pues, le infliges bastante menos. Pero el primer básico le quita un montón. Toma. Y el al culo que hace es rebotar de un enemigo, pues, hacia atrás. Y rebota, pues, al que esté detrás. Así que si pillas a la EZ le quita bastante. O la verdad que le hemos jodido bastante. Sí. Estoy jodida, ¿eh? Lo bueno es que he hecho flash. Ahí no sé por qué coño he tirado el heal. Se me ha ido el dedito, creo. Un poquito. Pero ahí lo que he hecho ha sido tirar flash básico Q, ¿vale? Está clarísimo que iba a hacer el heal. La lista. Si lo hubiera tirado solo la Q, no lo habría matado. Así que bueno, bien. Lo único que veis, no me gusta que te haya cogido a Sona por eso. Porque como tú estás ahí para spamear, no se acercan. Y entonces no puedo tirar bien la Q. Aunque eso sí, hacemos una de daño de la hostia. Ayúdame a pusear. Es que hace un buen combo. Sí, hace bastante buen combo. Pues si no jodes tú, jodo yo. Así que... Joder, los bichos. Vale, bueno, vamos a base. ¿Veis? Los ataques básicos de mi fortuna infringen este daño físico adicional con cada... ¡Hostia! No, medio. Joder, me ha jodido el vacío. La cabrón, ¿eh? Vamos a joder, vamos a joder. Que me ha jodido el vacío. Yo estoy esperando a ver si se pone detrás de un minion que está ahí débil para darle una buena hostia. Para echarnos unas risas. Pero no, parece que no. Vale. Oh, lo han hecho bien ahí, sí. Cagada nuestra. Puedo curarte. No, cagada nuestra. Ah, tenía sorprende. No, no, no matas. Vale, Ward. Muy buena. No pasa nada, chicos. Que se crean mejores. Bueno, así que sí que quita, ¿no? Sí. La tira ahí el combo y con la Q de haberme echado para atrás me ha quitado. Lo odio en bot. Sí. Es un poco pesada entre... Es que es por las hierbas estas. No están estas plantas, no haría nada. Pero con las plantitas, la esa... Joder, mazo. Joder, me jodí el vaquero una jodida. ¿Qué coño hace? Cuando tengamos ultis serán risas. Ya verás, sí. Tu ulti, mi ulti... Buah. Tiene que ser la hostia juntas. Este es un combo, ¿vale? Miss Fortune y Sona. Puede bastante. Lo malo de Kalista es eso. Que Nerly es bastante malilla. Tampoco hace mucho Nerly. Es como Vayne. Vayne en Nerly... Luego en Let Game y en Mid Game, pues sí va mejorando. Voy. Vamos, a full. Vale, perfecto. Muy buena. Hostia. ¿Qué hace hasta aquí? Lol, 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 lol. ¿Por qué vas para allá, Sona? No. Porque si no te iba a dar con... Con lo de Bran. Lo ha hecho bien ahí... Maokai, eh. Se podría haber matado Bran. Oh, lo ha hecho por mí. Qué bonito. Malito Maokai. Lo que mete, eh. Hostias. Encima... Ah, tiene Extello. Por eso antes... Yo digo... Uy. No. Tengo el prender, eh. Aviso. En cualquier momento se puede tirar, eh. Maokai. Hay que tener cuidado ahí. Vale. Púreme. Perfecto. Vamos. Ah, creí que le... Oh, tengo la ulti. Tengo la ulti. Joder, es nivel 4. Ya. Están jodidos, eh. Cuidado. Tiene Extello, eh. Cuidado. Eso es... Es como el Flash, ¿vale? Pero tiene un CD de 20 segundos. Y puede... Pues eso. Hace lo mismo. Pero es como el Flash, pero tiene que cargar, ¿vale? Para utilizarlo. Si le doy una Q... No, me da a mí también. No. Tu, 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 tu. Toma. Buena. ¡Vámonos! Ese último básico. ¡Oh! Buenísima, chicos. Sí. Muy buena. Y bueno, y ahora, os voy a contar... Joder, que me... Quería leerlo. Cada vez que atacas a un nuevo objetivo, ¿vale? El daño adicional se arruce a la mitad contra subvitos. Ayuda. He perdido gorda, mía. Ayuda. Espera. Copi va detrás. Sí, sí. No, tú ayuda, tú ayuda allí. Yo es que no tengo nada nada. Me tengo que ir, sí, oye. Voy para allá. A ver si al menos puedo dar algún básico. Ten cuidado, ten cuidado. Pero no te vas a encontrar pared, loco. Te estunea, tío. Joder, vaso. Ya sabéis que Popi te empuja, pero si hay una pared detrás, pues te estunea. Si vendo esto... ¡Oh! Me llega. ¡Uh! La esencia, ya está. Tengo ya. El salvador de esencia. Ah, bueno. Con esto sí voy a meter unas hostias. Por cierto, chicos, esta es la build que más se utiliza, ¿vale? Esta build de aquí. El orden incluso. Esa es la más utilizada. Ya varía mejor dependiendo del equipo enemigo, ¿no? Pues la build más utilizada. Así que... Aquí la tenéis. Guay, hay que tener cuidado con esa mocai como corre. Ah, tiene las botas. Pues joder. Sí corre, sí. Ese es mi idea. A lo mejor no viene Bran por aquí. No me fío. Le da... No. Es que lo mal de Kalista es que salta todo el rato con cada básico ahí. Y pues joda un poco. Yo voy a ir tirando Q's y la que le dé guay. Si no, bueno. Tengo ulti, eh. Yo creo que no la podemos matar. Yo también. Coño, avisa. Avisa que la vas a tirar, tía. ¿No has avisado? ¿Las tira así de repente? Y luego, pues nada, chica. Sorry. Anda, que ya te vale. Pues de repente hay que la stunea. Que te ha puesto todo nerviosita, ¿no? Es porque juegas conmigo. Claro. Te ha puesto ahí. Voy, voy. Sí, jode eso, eh. Sí. Eh, vuelve. Vale, no. No va a romper tu ping. No se atreve. No hay cojones. Me he perdido un gordo el caso. ¿Cómo joden sus E's, eh? Las melas que dejo, eh. Pero bueno, vamos bien. Yo voy 4-1. Tú has 1-1-4. Ey, su ping, su ping. Más toco. La W ya sabéis que lo que hace es aumentar la velocidad de ataque y la velocidad de movimiento, ¿vale? Como pasiva da eso. Y cuando la activas, lo multiplica, ¿vale? Lo hace más fuerte. ¿Ves? Estos culitos que... Estos culitos. Estos colacios que salen del culo, pues... Son de... De la pasiva, ¿vale? ¿Tampoco te equivocas? La verdad es que no, no. Porque con estos dos culitos que tenemos aquí en bot. ¡El fin! Buah, ese Bran, ¿cuánto va? 4-0. Uy, y te pasa un problema. Ah, pero, ¿qué coño? ¿Qué pingue más? ¿Te has dado tu cuenta tú? Porque yo no. No. No, me da mal que quito un huevo, pero... Madre mía. Es que ni me he dado cuenta. Tengo ulti, eh. Tengo ulti, tengo ulti. Se lo hacemos. Vámonos, perfecto. Ahí está, justo, eh. Todo calculado, todo calculado. Va. Yo es que aún no tenía ulti. Oh, vienen, eh. Hay que... Rápido, hay que pulsar. Pulsar, pulsar. Uh, queen. No, no, vamos rápido. Corre. Veis, la skin está bastante bien, porque usa... Utiliza la W y se le vuelven las pistolas ahí doradas y está chula. La verdad es que esta skin yo creo que me gusta más, eh. Que el... Cuño. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. No, pero, tío. Digo, sigo baqueando, pero... Me asustado. Con cuidado. Vale, prefiero pillarme fervor antes que... Hombre, las botas a lo mejor sí me... No, fervor, así más crítico. Sí, mejor. Probabilidad de crítico 20% de más fácil. Está bien, está bien. Tenemos la W ya, que nos da bastante velocidad de movimiento. Y con las botas estas y la W, parece que tenemos ya el Berserk. Las de la bota de Berserk, así que... Pero, chicos... No vengáis a bot. No vengáis a bot. Y girad a vuestra línea. Deja esto. ¿Queréis dejar bot, coño? Es que... Porque vienen aquí todos, tío. ¿Ves? Ahora cagan la línea. La joden. ¿Qué piensas? ¡Oh, qué buena! La pista, ¿no? Básico. Cubiflas. Ha salido ahí. Toma, el heal. No, no, sorry. No ha servido de nada. Mi heal. Madre mía. Sí, reviento, sí. Madre. Hostia, que viene esta. Ahí es que no me he podido poner para la derecha porque si no me he estampado contra la pared. Digo, a ver, si me meto en las hierbas, no. Porque entonces ya sí que es eso. Me estampa y a la mierda. Ahí ya más no podía hacer. Pero bueno, ha salido bien, ha salido bien. Ha sido gracioso. Pero en serio, no bajéis a voz, que estamos muy bien. Quedáis en vuestra línea y farmead ahí. Bueno, se han echado el dragón al final, ¿ves? Bueno, en cuanto pueda me voy a tener que pillarle el angelito a la hostia, ¿eh? Porque el jugo del macho nos está reventando. Pero a lo bestia. ¡Ey! A ver si te animas para hacer otro sorteo. Muchísimas gracias por la donación. Un abrazo muy grande, tío. Se agradece muchísimo. Ahí te he visto, tío. Muchas gracias, loco. Va, va, va. No sé dónde estamos en calle. Da igual, seguimos. Sin miedo. Madre mía. No, no la pillo. Por si acaso. Dame un poco. A ver si eso lo vemos. Es que ahí está la cagada. No sé por qué se ha adelantado. Si estaba ya sola. Está la mierda, ¿eh? La pobre. Nada más, voy a estar en mid. Nada, pues rompemos. No, no. Lo que hay que hacer ahora es romper. Ayúdame a Pusa, Pusa, Pusa. Tienes que romper, bot. Si ellos rompen mid, pues rompemos nosotros, bot. Uy, sorry. Madre mía. Tú pusea. Vale, mira, viene Maokai por aquí. A ver, vamos a... Bueno, vamos a darle a este y cuando esté bajando... Ahora. ¡Ostras! Lo que le meto, ¿eh? Madre mía. Métale tú y yo. Es que le revientamos, pero a lo basto. ¿Vas a intentar darle con alguna Q? No, déjese minión, déjese minión. Toma. ¡Hostia! ¡Qué coño! Ya estoy aquí, Lair. No has esperado aquí, que no nos ven. Bueno, tú quédate ahí, tú quédate ahí. Que no... Seguro que no, ¿ves? Malditos flashes. Uy, está a punto de tirar en la Q. Lo único que no ha llegado. Habría estado gracioso, ¿eh? Tirar en la Q y que le... Rebotas aquí a la lista. Había estado gracioso, sí. ¡Oh, oh! Bueno, te ha pillado aquí, al menos. ¡Vale, buena! ¡No! Bueno... ¡Eh! ¡He matado a dos! ¡Vale, vale, vale! ¡Ha estado bien, ha estado bien! ¡Oye! Nos han... Han matado a dos, pero hemos matado a dos. No está mal. Que estos aprovechen... Está FK, Ayasuo... Ah, no, que ha muerto. Vale. ¡Y a dos! Gracias por la suscripción, LZK. Vale, nos pillamos ahora el cañón. Que el cañón de fuego sí que está divertido. Con Miss Fortune. Esa sí que es la hostia. Nos atimaron la W siempre que salgamos de base, ¿vale? Para correr un poquito más. Sí, ya sabéis que la E es el circulito este que lo que hace es ralentizar. Pero vamos, mucho daño no hace porque... Además, ves... Va con daño AP, así que... Y este va a full daño. Full AD, así que... Guardia aquí si puedes. Sí. Vale, thanks. Sí, esto lo rompemos ya. Más con lo que meto... Joder. Además, con el cañón de fuego... ¿Qué es que no? ¿Ves? Meto una hostia. Vale, vamos a pulsar esto. Todo lo que podamos. Ahora me he quedado en nuestro blue. Que todo va bastante mal. Yo voy bien, así que... Vamos a quedárnoslo. Cuidado. No te enfrentes contra Queen. Me da a mí que no. ¿Ves? No puedes. ¿Ves? 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 No me lo quites. Sona que te conozco ahí. No. A ver si quedes con cuidado. Que sin querer. Es un básico o algo. Vale, mira. Vamos a por él, ¿eh? Vamos. Go. Tarpia. Vale, hizo flash. Por favor. Flash. Es que meto una barbaridad. Eso sí, chicos. Que no me maten a mí, ¿eh? Porque si no... Soy el único federa del equipo. Como me maten, estamos jodidos. Vuelvo a bot. Ah, pídate. Ah, no. Que ya estás a full. Vale, están bajando. Pero ya. Pero ya es. Jax tendría que haber aprovechado para pushar a mí. Ya que están bajando todos. Por si acaso. No me feo. No te ayudo por si acaso. No, no. Ya está bien. Ya está bien. Que esto se queda defendiendo. Torría está ahí. Pushamos. Sin más. Vamos a pushar. Ahí a full. Es que todos están fedeados, ¿no? Bueno, este 0-8, pero 3-4, 5-2, 4-3, 0-6, 6-0. Que digan... Joder. Están fedeadillos, ¿eh? Va a ser complicada esta partida. Pero bueno. Nosotros podemos zona, ¿eh? ¿Qué sí? Eso espero. Es que no sé por qué se ha metido Yasuo, tío. Vale, tenía que haber dejado ahí. Tenía que subir a ver que flipas. No, suena. ¡Corre! No muere. Vuela. Bueno, salgo en 24. Nada, rompe ni Nibi. La partida está difícil, ¿eh? Está difícil. Ahí, no dejes la que... Bueno, está bien, está bien. Salgo en 5. Vas a tener que poner unos serios, ¿eh? Sona. Revienta ahí con tus Qs. Se ha echado el Drake. Buah, y este se va a FK. Ah, bueno, no me jodas. No me lo creo. Joder, ahora es la mierda esta. Como lo odio. Voy a mirar a farmar. Encima una FK. Es que yo flipo, en serio. Pero siempre se lo hago una FK en estos momentos. No. 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 ¿Por qué hace Yasuo? ¿Por qué peleas, tío? Ahí va. Vete conmigo. Vamos a intentar pusear aquí. Top. ¡Ay! Así le podemos pillar aquí a Quinn. No creo que tenga esto bordeado. Pues se ha venido desde su base. Vale. Una, dos, tres más o menos. ¿Ves? Vea, estoy yendo. All in. Oh, lo siento. Nada, le ha pillado, le ha pillado. Ah, está muy ulti. Vale, buena. Defende. Bueno, no. Uf, está abrando. Hay que tener cuidado. Oh, el Hex. Cuidado. No, Abra. Atrox, déjalo. Ay, qué guapo el varón nuevo, ¿no? Mira, pon un ward. Mira, aquí está. ¿Qué hace ahí? No, ahí tienes ward. Vamos a mid, vamos a mid. Mid, mid, mid. Vamos por detrás. Le pillamos. La partida está complicada, eh, chicos. Pero bueno. Nada más tenía un equipo muy bueno, creo. Me gustaría irme a base. Tengo dos mil y pico, creo. ¿Ves? Mira que lo sabía, eh. Mira que lo sabía. Mira, hay alguien ahí. ¿Qué hace esto? Ay, Dios. ¿Esto qué no me va a pasar? Oh, el feeling finito. Vale, ya veréis. Con esto sí que voy a meterme unas Qs. A ver, a lo mejor me ha tirado el pie al ángel, pero... Ya, pero hay que defender mí. Voy. Vale, buena. Vale, buena. A su salida, o ya he dicho, ya está. Manto, perfecto. Ah, pero vamos. ¿Por qué he seguido a Atrox? Atrox, tío. Menos mal. Digo, a que no llevo. Ahora ya no. Ahora creo que tarde. Defender mid. Vosotros defender mid. Tú vente, zona. Zona conmigo. Que no estamos jodidos. He tirado ahí la... Hostia, mira. Vamos, vamos, vamos. Como corre, ¿no? Venga, tú. Hasta luego. Tiene Depredador. Que es el jungla, ¿no? Ah, no. Depredador en top con Queen. Vale. Qué raro. Utilizar siempre la E, ¿vale? En las plantas. Para saber si está el mono esperando y demás. Tampoco gasta mucha mano. Además está muy blue, ¿vale? Vale. Vale. Yo diría a Dernos ahora. Yo también. 1900 tengo de pasta. Ok. Ahora directos a por el ángel, pero vamos, le cante. Adiós, Poppy. ¿Te ha pillado a ti? Sí. Qué mierda. ¿No lo habías visto? Sí, pero me faltaba nada. Aguanta. Yo estoy yendo. Aguanta. Aguanta. Vale. Buena, buena. Digo, no, que muere en mi zona. Yo me iba a poner aquí a llorar. Tengo el cronómetro ahora, ¿eh? Es que si este vuelve, coño, maldito Simón. Vale, está usando TP Atrox. Vamos a bot, vamos a bot. Ven, ven, ven. Es que si matamos a este. Es que no es uno menos. Vale, perfecto. Desde aquí llego. Dios, casi me he ido. Está pa'o, Quiru. Vamos. Vamos. Luego. Seguimos, ¿eh? No tengo ulti. Y ahora, flash y ulti. ¡Vámonos! Ahí he tenido que hacer flash ulti, pero sobre todo por la torre. Porque si me hubiera quedado tirando la ulti ahí en la torre, estaría muy jodido. Bueno. A la mierda. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vamos. Vale, ha gastado flash. Bueno, al menos. Voy ahora, top. Ah, vale, top, que diga nada. Ah, puse al bot. Cuidado. ¿Otra vez? Maldita Poppy, tío. Sí. Yo estoy yendo por aquí, a mí no me espera, yo creo. Vamos a ir. No me jodas. En serio, tío. No me lo creo. ¡Puta Poppy! ¡Qué asco, tío! Ah, va aquí allá, por fin. Ahora ya no va a volver ni el coño. Maldita Poppy, ¿eh? Lo ha hecho bien ahí. Ya. Oh, bien. Toca bola, ¿no? Las dos manos. Vale, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Quédate aquí, quédate aquí. Tú quédate aquí. A ver si con suerte. Tengo ulti. Vale. Yo el 9. Nada, se está haciendo el Drake. Nada, el Queen se va para allá. Macho. Vale, van a venir a... Vuelve. A pushear. Sí, sí. Entonces, espérate, espérate, espérate. Se la hacemos. Nada, se está haciendo el Drake. Se está haciendo el Drake. Pero tiene que pushear. Por cojones. ¿En serio? Pues nada, pushear. Ahora vuelven. Ahora se van a volver todos. Vámonos. Se han matado la ilus. Ya, juego. Y va a quedar todo tuvi, ¿eh? Y va a quedar todo guapo. Ya. No, jodida. Qué asco de ahí. Vamos a pillarnos el ángel. Y ahora, desde luego, esto para la penetración de armadura. No, va a venir bastante bien. Madre mía, tú. Lo que le meto. Vámonos. Joder lo que meto, tío. Madre. El blue. Me va a venir. Espera, ya. Vale. Eh, mid, 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 mid. Ya son mid. Ya son mid. Yo tengo que pushear a bot. Vamos a bot que estaba por aquí. Tengo que romper esto, además. Ves, sabía que estaba ahí esperando. Estaba clarísimo, tío. Cuidado. Bueno, mid. Muere ya eso, otra vez. Bueno, jodas. Vale, podemos hacer una cosa. Podemos esperar aquí. Tú, ¿cómo lo ves? Vale, no, ha muerto ya. Vale, vámonos. Vámonos, porque si no... Ay, Dios. Venía Calista, pero nada. Es que esa ya ni nos da oro. Y matarla es tontería, casi, yo creo. Aunque sí que podríamos habernos quedado. Porque al final no sé por qué no han intentado romper. Estarán haciéndose el varón. Vamos para allá. Bueno, voy para allá. Vamos, sea full. Vale, no. Tengo el ángel, ¿eh? Ahí está. Tengo el final ahora. Madre mía. Qué CC, ¿eh? Increíble. Sí. Me han tirado una de CC y... ¿Yasuo está FK? Ah, no, acaba de salir Yasuo. Ah, qué pena. Demasiado CC tienen. Digo, a lo mejor al salir con el Gial y eso y la ulti... No, qué pena. No, hombre, esto aún... Esto no está perdido aún. Hombre. Tenemos una FK. Ya. Pero a lo mejor vuelve. Eso espero. Me la ha hecho ya dos veces, Simón. Y justo cuando estamos perdiendo la partida. Yo creo que se pica o algo y se va. Espero que gane y la suba. No, hombre, yo también subo partidas en las que pierdo. He subido muchas ya. Además, yo con que la partida sea divertida y esté graciosa y eso, yo la subo. Y yo... A mí me está gustando esta partida. Así que no me aseguro que la suba. A mí me gusta, ¿no? No sé vosotros. Ahora me decís por el chat. A mí me está pareciendo divertida. Lo único es que mira. Están todas las líneas puseadísimas. Con una oleada de niños de la hostia. Ya está, está, está muerta. Hasta luego. Lo que le has metido. ¡Madre! Pero, tío... Debe estar más epicada, eh, conmigo. Ya está hasta los huevos. Bot. Bot y mid. Hostia, vamos, vamos. A mí es que mientras no me pillen... Vale, ulti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale. Que defienda a Yasuo. Yasuo, defiende. Yasuo, mid. Voy a hacerme varón. Vente conmigo, Sana. ¡Uy! Vamos, corre, corre, corre. Yasuo, confío en ti. Lo único es bot. Es la puta también. Qué asco. Corre, Yasuo. Tú y yo, Sana. Tú y yo. Contra el mundo. ¡Vamos! Puff, no sé yo, eh. Uh, ¿me matas? No me jodas. No, redención. Va, 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 bien, bien, bien. Va, 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 bien. Pium, pium, pium. Joder, nos vamos a tirar aquí medio siglo. La hostia. No sé yo. Bueno, no sé yo. Bueno, si no tanqueas tú luego. Venga, coño. Vale, vámonos, corre. Corre, corre, corre. Me ha costado. ¡Vamos! Bien. Vale, bien. Tenemos el... Tenemos ahora el... El varón. Qué guay. La puta es que ahora no tengo ángel. Habrá que jugar con cuidado. Nos ha costado el varón, eh. ¡Uy! Por favor. Vallito varón. Pero bueno, la partida está divertida, sí. Pero Atrox. Bueno, vale. Vente con nosotros, pero es que tendrías que estar pujando otras líneas. No mucho, pero sí un poco. Vámonos para atrás. Nos tienen que ayudar los minions ahí. Ves, es que con lo mínimo y con el varón, joder, no me he tenido. También. Podemos ir todos juntos. Y es que si se la volvemos a hacer así como se la hemos hecho... ¡Va, va, va! ¡A por ella, full, eh! Vale, me he quedado el red. Le he dado primero al red, ¿vale? Quería mi red, joder. Vale. Ahora, yo creo que podéis con Kalista solos. Yo creo que sí. Si venís a mí... Vale. Vente a mid o solo a nada, pero no me he quedado solo. Vale, ya puede. Vente conmigo. Que como me cojan ahora full, piensa que Maokai tiene el destello. Así que tiene flash cada nada. Cada 20 segundos puede hacer los de salto. Mid. Yo diría de ir todos a mid. Ahí ya está, ahí a full. Se hará ahí a full. Vale, esto se gana, joder. Esta partida está ganada. Aquí sí. Además, seguro que ahora llega a Graves y reventamos. Tenemos que aprovechar. Vamos, a full. A por uno. Vamos, go, go. ¿Qué hace este? Se ha ido. ¿Atrox? ¿Qué coño haces, tío? He traído la redención por sacar. Va, 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 va. Venga, venga. Ganamos. ¡Vamos, joder! ¡Esto está ganado! Tengo flash, ¿vale? ¿Tiene su ulti, Sona? No, antes le he tirado. ¿Tiene flash? Es que sería hacer eso, pillar a Bran. Sí, si pilláis a Bran, le meto todo ahí. ¡Oh, oh! No, cabrón, me la ha hecho ahí. Tiene que haber hecho flash, yo creo. Y a atar por culo. Joder, qué mal a mí. No, no le hace nada a Bran, ¿eh? Creo. ¡Está matado, Sona! Ah, vale, estás allí. Voy para allá. Va. Voy a dar velocidad aquí a lo minion. Tú veme curando. Pero... Sí. Atro, deja de hacer los pollos. Es tontería. Joder, que perdí de tiempo, tío. Tengo la ulti, ¿eh? Eh, Yasuo, ¿qué haces allí? Ay, Dios, joder. Joder, Yasuo, loco. Vale, ya lo hemos cagado. A la mierda. A ver. Voy a hacer ya esto pañal. Mi bot, 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 bot. Vamos a bot directo, directamente. No, pero pañal, ¿no? Se me ha ido el dedo. Sí, me he dado cuenta. Déjame esto, Atrox. Déjame esto, Atrox. Joder, ahí podríamos casi haber ganado la partida. Joder, ahí podríamos casi haber ganado la partida. Una hostia. Ah, es verdad, que está jugando ahora el Madrid contra el Bayern. Es verdad. Joder, ha marcado ya un gol. Empezaba a menos cuarto, creo. Joder, a menos. Se han hecho el dragón. Le pillo, eh. No, tenía que haber hecho flash. Es que gastar el flash solo para una kill... Yo creo que es mejor guardarla por si me intentan matar algo. Que como me maten a mí, ya sí que la partida está a la mierda. Vale, cuidado. Eres, eh, jodida. Llega, que lo mato. Bueno. Vale, bien, 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 ¡vámonos! Uff. La madre. Oh, y no... Y sigo teniendo al ángel, eh. Tengo al ángel aún. Oh, no te mueras. Oh, esquive. Buah, es que me he demasiado abrón. No, no me lo creo, no. No, nada, está bien, da igual. No podía tirar de los... Maldito... Brand. Buah, pulsamos esta. Vea, esta partida está ganada, joder. ¡Vamos! 27, 5, voy. Hostia, tío. Madre. Cantión. Venga, minions. Que vinimos a tirar ya top. Joder, minions. Ya, pero es que... Esta es tier 3. Ah. Vale, perfecto, vamos. A menos ya está el inibio. Ahora sí, ahora sí vamos a top. Vamos tú y yo. Vale. Perfecto. Oh, oh. Mira, en una de estas, en una caga el tonto. A ver si ahora... Bueno, llega hasta por ahí haciendo el tonto y digo, debajo de... Del pollito. Ahora sí que estamos jodidos. No tomo el ángel, eh. Vámonos. Vale, venga, va. Esto se puede ganar. Esto se puede. Mira la queen, eh. Mira la queen, mira la queen. No, yo me piro, yo me piro. Es que no tengo el ángel. Tampoco quiero cagarla. Tengo la huelga entera. Bueno, ahora puedo vender el ángel. Tengo doscientos y pico segundos y lo vendo. Sí que es verdad que hay mucho tanque. Las hachas... La cuchilla negra da... Yo creo que me puede rentar bastante, eh. Yo creo. Yo creo que sí. Es que si viniera, Graves, si volviera. Esto estaba ganadísimo. Hola. 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 Se me ha caído. Cabrón, ya, me he dado cuenta. Se te ha caído 30 minutos, cabrón. Todo se me ha caído. No. Me ha aguantado. Es que puta madre esto, que no puede encender el brazo. No. No. A la mierda. Lo hemos perdido ya. No. Nadie. Qué cabrón es, tío. Se han quedado aquí esperando, tío. Oh, tú te salvas. Vamos, Ana, corre. Bueno, bueno, te has salvado tú. Yasuo, ¿qué haces? Yasuo. No mueras. Yasuo, no mueras. No mueras. No mueras. Se me está conectando, eh. Vale, se han hecho el varón, pero... Ya, un poco tarde, tío. Cabrón. Venga, chicos. Perdón, perdón. Pero es que se me ha caído. Yo no llego. Buah, hemos estado a punto de perder el mazo de veces y hemos ido remontando a lo bestia y nada, al final, ya. Me la han hecho a mí. Qué cabrones, se quedaron en estas hierbas. Qué cabrones. Es que había maok y dije, seguro que he ido a guardear. Digo, si matemos a maok y quitemos a uno y podemos ir al varón. Que son uno menos, pero no. No me ha salido bien. Eso lo veo, Eloy. Estoy, estoy, estoy dentro. Ahora sí, voy a vender esto otra vez. Yo creo que me puedo pillar el ángel... 100 segundos tiene ese D. No. Un reacer. Me quedo con la cuchilla negra. Vale, estoy viva, estoy viva. Aún no han ganado, aún no han ganado. Va, perfecto. Bueno, chicos, a full. Voy, voy. Cuida, Yasuo. Bien. Volveréis. Joder, cabrón. Ups. Qué idiota, tío. Qué puto peces de mierda, tío. Ya, 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 ya. Madre mía, ¿qué crees? ¿Cómo dejan hacerlo, tío? Se ha quedado petado. Cállate, coño. Tú vuelvo a jugar y ya está. Vamos. No, te la he hecho. ¿Cómo te la he hecho? ¿Cómo te la he hecho? ¿Cómo te la he hecho? Te la he hecho, eh? La maldita. Sí, te la he hecho, sí. No me ha molado eso, me ha molado. Espera. Espera un momento. No, la tata no es. No, sí, espérate, espérate. Vale, la matamos. Vale, perfecto. Vale, bien, bien. Uno menos. Va, va, va. Está bien, está bien. Ah, Graves. Consigla y experiencia, cabrón. Ya. 29.6, eh. Madre mía. Ya la 30. Ya verás cómo consiga 30. Está de carry. No tienes la lente del oráculo. Para ver si tiene un guarda aquí. Sí. Eh, dragón, dragón, dragón. Hostia, como se lo hagan ya hemos perdido. Chicos, todos para... Bueno, todos juntos. Voy a usar la E aquí. Vale, no están ahí. Vale, pero no se han visto. Tengo ulti, eh. Tengo ulti. Aviso. Voy, esperadme. Hostia, frances. Esperadme. No. Vamos. Go. Vale, buena, buena. Vamos. Bien, 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 bien. Poco a poco. Poco a poco. Vamos, coño. No. ¿Cómo no te van a deletear si estás al nivel 13 ahora? 79 minions. No. No, no, que me han hecho la OVB, el Brand y el Madre. Carro. Yo creo que sí. No, es que tendrán más de guard. Es que mira. Dejamos el Inibi, está abierto. Tendríamos que romperlo. Pero bueno, también tendríamos que romper la Torre de Tobi y la de Goth, pero... Eso va a ser más complicado. Incluso. Eso está ganado, eh. Reportadista, please. Bien, bien, ya empiezan a flamearse. Eso mola. Vamos. Esta partida hay que ganarla. Venga, voy a subir un gameplay de 60 minutos. Va, va, va. Podemos. Me llega para el Ángel, es lo bueno. Me gustaría irme a base, la verdad. Yo diría de irnos. Va, joder, la Queen, ¿cómo corre tú? ¿Lo has visto? Vale, he visto ahí un pájaro. Va, venga, venga, va, 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 va. Va a ser mítica esta partida de mi canal, eh, chicos. Que sí, que sí. Vale, el Ángel otra vez. Perfecto, tengo el Ángel. Bien. Ay, coño, la putia roja. Vale, que con esto saco más daño. Ay, Dios, que... Top, top, top. A la mierda, top. Shit. No puedes flipos. Es que no escapa muy bien, tú. Te la he echado ahí, eh. A la bestia más. Os subo a esta vista y... Puta Poppy, no es mala esta Poppy. No, pero ¿qué hacéis? Vale, está bien. Bueno, está mal. Vale, buena. Tengo la ulti, eh. A ver si hoy tengo el Ángel también. Lo que hace el Ángel, eh. Como joder. No, ya ha subido. Me cago en la hostia. Putada. Vale, no me ha dado, no me ha dado. Vale, vale, quita, quita. No. Vamos. Bien, 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 bien. Chiquitos, eh. Vale, tengo la ulti entera, tío. Pero no, no ha muerto ninguno. Ahora ya sí que estamos en la mierda. Tenía que haber muerto alguien ahí. Uff, 52 segundos. Madre. Yo en 10. Tengo 50 segundos en la ulti. Si intentamos... ...aguantar un poco más. No sé, pero... A ver si podréis. Ulti en 29. Que no, Bran, que a mí no me pillas. Graves, cuidado, Graves. Graves, cuidado. Con cuidado porque ahora... Graves, cuidado. Coño, tío. A la mierda. Si pesado, dice. Cabrón. Te digo, cuidado y sigue entrando. Cago la hostia. ¿Por qué no? Me han aturdido. Ay, Dios. Pero ¿para qué entras? Tan aturdido porque has entrado, melón. Lo siento, pero es que... Pero sí, pero sí leo. Ya, ya, ya. Esto has tenido dos golpes. Cuidado, eh, que está bien. Ya ha salido. Ahí, iba a ser otro. Vale, bien. No pasa nada. ¿Se ha proclado? Porque sí que esto está ganado. Popi me da miedo. A todos nos dan miedo. Jode muchísimo esta Popi y demás. Top. Van a ir a por el varón, eh, yo creo. En breve sí irán a por el varón, imagino. ¿Puedo no intentar arreglarse, joder? Más. Joder, lo que aguanta es deshaco. Por favor. Joder. ¿Qué pasa? Voy a hacer... Voy a almacenar aquí las... Voy a recortar esos momentos en los que sí. Tienes tus ultis fallidas. Está en bot esta Queen. Voy, estoy yendo. A ver si con mi ulti estoy yendo, estoy yendo. Lo que tarde. Ya la partida se está acercando a su fin. No. Había que pagar. Sí, no sé. Era lo que había. Mierda. Me ha pillado. Nada, la mía de la partida. Queen. Queen. Pues nada, Gigi. Pues nada. Bueno. Es lo que hay, chicos. Tenemos aquí un Graves. Que... Que eso. Que eso más Simón. No, Simona. Y pues eso. Por lo demás ha estado bien. Pues nada, chicos. Ha sido una pena el AFK y demás. Estaban todos muy fedeados también. Al final me he terminado fedeando yo también. Pero estaban todos muy, muy fedeados. Así que tenían... Éramos uno menos. Así que por cojones y vamos a perder. No hay más. Ha estado bastante bien la partida, eh. Pero bastante, bastante bien. Estas tú que estás, no la subo, eh. Ha estado muy divertida. Así que tranquilos. Que subiré la partida. Y os podréis reír en los comentarios de Simón. De Simón, ¿vale? Por haberse suicidado ahí contra el Brandt. Que nos ha venido muy bien. Y pues nada más, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente.